Libra, y Libra está Venus, es más, en su propio signo. Significaría que Venus en Libra son uniones, cuestiones de arte, modas, galería, pintura, escultoría. Y como decía Samantha, también saben que pueden utilizar este signo. Turmalina, malaquita, jade, aguamarina, esmeralda, todas las piedras de tono verde. Paz, tranquilidad y espiritualidad. Y este signo, acuérdense bien, almita, les va a dar muchas uniones, cosas placenteras, beneficios económicos. Y entonces las piedras de color verde lo que hacen es mantener la paz. Además, Pedro, tú sabes que en el espectrum, del infrarrojo al ultravioleta, el verde se va en medio, ¿no? Y en el arco iris, ese es el único que se usa en los cromas para mantener el equilibrio y todos los colores pasen por él. Es, digamos, el punto medio del espectrum. Y ahí entonces, Libra, puedes usar esos tonos, ¿para qué? Él trabajó beneficios sociales, cosas placenteras y reuniones sociales. Y además, hablando del eclipse, se salvaron. Porque este signo es cardinal y el eclipse cae en signos fijos. No los afecta. Yo diría que sería hasta el 28, cuando a las 8.43 se entre. Bye.